La plataforma Perros de Agüímez celebró en la tarde de ayer una manifestación para protestar contra la ordenanza municipal que prohíbe el paseo de las mascotas por la avenida de los pescadores y calles aledañas, así como el baño de los animales en las playas urbanas de Playa de Arinaga. Más de 100 personas se congregaron en la zona del Risco Verde donde se inició la marcha, pertrechados en su mayoría con camisetas reivindicativas con el lema de la manifestación, No sin mi perro. Algunos acompañados también de peluches tal y como se pedía la convocatoria en representación de sus ausentes mascotas, y protegidos en todo momento por la gran figura de Agüicán, una enorme escultura de un presa canario similar a las que podemos encontrar en distintos puntos de las palmas de Gran Canaria. Ante la atenta y curiosa mirada de los miles de bañistas congregados en la orilla, los manifestantes recorrieron la avenida de Arinaga bajo una gran pancarta donde se podía leer Prohibir no es concienciar, y cantando consignas alusivas al alcalde de Agüímez del tipo Morales escucha los perros en la lucha. Y es que desde la plataforma aseguran que desde el ayuntamiento se niegan a escuchar las propuestas de acercamiento que los dueños de perros de Agüímez han presentado en las tres reuniones que han mantenido con representantes municipales, y matizan que éstas se produjeron solo después de que saliesen en distintos medios de comunicación explicando el problema que sufren y por el que se sienten totalmente discriminados y como ciudadanos de segunda categoría. Muchas más personas, dueños de perros y no, se fueron sumando a medida que avanzaba la marcha en un ambiente cordial y distendido. Hicieron varias paradas en los lugares donde más cantidad de bañistas se encontraban para tratar de dar a conocer el problema que sufren y que les afecta en su vida diaria. Desde la plataforma Perros de Agüímez explican que los lugares habilitados para poder pasear y bañar al perro están alejados más de 3 kilómetros del centro urbano y en ese trayecto más de 2 kilómetros discurren por caminos de tierra sin acondicionar y entre medias del paraje protegido de la montaña de Arinaga, donde no existe iluminación ninguna y donde se sienten inseguros, además de tener que luchar con el potente viento que azota la zona varias veces al día. Por otro lado, denuncian que en las playas habilitadas para bañar a los perros no existe vigilancia alguna y el ayuntamiento parece no hacerse responsable en caso de producirse algún tipo de accidente por sacar a pasear al perro en tan recóndito lugar. En Agüímez existen unos 5.000 perros censados, la mayoría en Arinaga, sobre una población total de 30.000 habitantes aproximadamente. Lo que viene a representar, si dividimos el total de habitantes en familias estándar de cuatro miembros, que tres de cada cuatro familias tienen mascota, siendo muchas las personas que se ven afectadas por la prohibitiva medida. Manifiestan desde la plataforma estar dispuestos a dar batalla para empujar al ayuntamiento de Agüímez a reconsiderar su postura y retirar la ordenanza, señalando estar de acuerdo con la aplicación de sanciones económicas a quien incumpla las normas de convivencia, pero dicen sentir que pagan justos por pecadores. Es por ello que se está realizando una recogida de firmas y pretenden llegar hasta las 3.000, número que les daría opción a presentar una iniciativa popular municipal y que daría la oportunidad a por lo menos que se abriese un nuevo debate entre todas las partes afectadas para discutir el hecho de que existe un importante número de vecinos de Agüímez contrarios a la ordenanza que prohíbe el tránsito de perros en la avenida de Arinaga, por lo que parecería lógico tratar de buscar un consenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!